Y con cariño a mi Cristo, que es bien peruano, porque no soy una cuna peruana. Luna, esa es tan hermosa, disfrútala. Luna, lunita. Y ustedes nos pedían que aquí estamos, los chichis del Perú. Esta noche, John, Whisky Ruka. Luna, lunita. Qué bonita. Apenas la guitarra. Luna. Le dan los chichis. Luna, te alumbra mi... Para el nuevo y hermoso Francis, el Cosme y la familia, Cosme y el Reyes. Luna. El amor que yo perdí. Para el nuevo, el Chacán, el País. El Ponce, el Cali, el Palizón. El Gato, el Baquero y el Azuco. Cuellos reglos. Esta noche las dos anas. Y el tío Estelvín. Fuiste testigo de mis penas. Luna, lunita. Te pido. Para la magia de la pirotecnia. La luna. Para el hijo de Roque, sea santa. La luna de jugada. Para Catrín, te graba. La grande. El señor Raúl. Y la Pá. Amari. Y la Pé. El Padilla. Y... Luna. Luna, lunita. Mi vida. Todos los casicuamos, los almuerzos, los ciclales. Necesito. Para Mario Raya. Pinto Cayo. Luna, lunita. Qué bonita. Para toda la tensa de renas, Maybel. El Chiquis Juárez. Todos los discos, Patris. Solcito. Luna, lunita. Luna, qué luna. Para Marichela y Mario Raya. Mi compadre Rubén Vallejo. No. Figuieros, Araganes de la Carcaña. Activa de Quetzala. Toma la barra de este pueblo. El danzal. Otro lado. Patrías de Callejón Oscuro. Un brazo. Todos los niños de la noche. Esa guitarra dice palabras por él. Sacachaco, Tlaxcala. Todos los gérmenes. Fui este testigo. Del osito. De mis penas. Para el diablo, el rubro, Horacio, veis el viol. A Edén. Nos vemos en su aniversario. La luna tiene. La barra que maña desmenuca. El fe. Niño. Avión. Si no morre. Y la perdí. Linda Lunita. Para el nuevo y su esposa, Osiris. Allá la lámina del peñón. Allá va el cibachanguis peñoroso y su esposa, Blanquita. Para acá la destapilla de la Guerrero. Y hoy te pido. Luna Lunita. Amé. Esta noche nos te pido el 17. Luna, tía Lunita. Alumbra mi vida, porque. Para los delfines 1-7-14. El mucho. El amor. Millón, Raúl, Neraón. Perdi. Peñón y los baños. Consolado. Alumbra sol. Luna. Esa guitarrita para Marichelo. Anda chumbando otra vez. Esa noche. Fuiste testigo. Para Mari López, los dos, Ana. Para Martuki. Te pido. Ayúdame. La vida tiene. Tiene jugadas. Y yo ya jugué. Solidario lo sigo, TV. Flexi María. Perdí. Proyecto Sabidero. Muchas gracias por el apoyo. Para hermanos de Oaxaca. A la gente de California, el Ocran. Luna. Fuiste testigo. ¿Eh? De mis penas. Para Lugo Pogos. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Ayúdame. Échenos pa' allá. La vida tiene. ¡Aló! Tiene jugadas. Luna. Y yo voy a jugué. Ven a la guitarra. 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 Ayúdame. Ven a la guitarra.